bueno amigos pescadores acá estamos nuevamente haciendo nuestra segunda visita a laguna la picasa gigante espejo del sur santafesino que volvemos a relevar para ir manteniendo actualizada la información a los amigos pescadores como sigue la pesca como sigue el pique este así que bueno hoy vamos a salir a pescar con un guía muy conocido amigo nuestro el chino formaggio de chino pesca este que ahora está haciendo sacando gente a pescar acá en la laguna así que ya estamos estamos llegando estamos ingresando la laguna ya vamos a empezar a mostrar en imágenes cómo está el pesquero vamos a ingresar al pesquero el amanecer como la pesca se está dando muy muy buena pesca muy buenos tamaños mucha actividad de pg reyes así que bueno que ya estamos llegando que presentamos a walter con día walter como está buen día y acá estamos con ese que él también que va a formar parte de la salida hoy con ese que él así que bueno ya estamos vamos mostrando a la entrada del pesquero para que lo vayan viendo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya estamos acá, arriba de la lancha, Laguna La Picasa, pesquero del amanecer, junto al guía chino formaggio, chino pesca. Bueno, un amigo de muchos años, el chino conocido de varias lagunas, mucha gente lo debe conocer por sus épocas allá por Granada, Villa Cañán, Melincué, exactamente. Bueno, ahora está ofreciendo los servicios acá en Laguna La Picasa, así que bueno, vamos a salir a hacer una notita de pesca, nuestra segunda nota, nuestro segundo relevamiento acá en La Picasa, bueno, para ir mostrando cómo sigue la pesca, el tipo de pescado que está saliendo, los equipos que vamos a ir utilizando. Así que bueno, bienvenido chino al programa, gracias por invitarnos y gracias por participar de la nota. No, gracias a vos Eduardo por siempre tenerme presente y en muchos casos hasta recomendarme a clientes, el agradecido soy yo y vamos a disfrutar un rato de buena pesca y de paso agradecerte y felicitarte porque es tu cumple hoy, así que que hayas venido ahora la mañana a pasar la mañana con nosotros, es un placer. Dale, listo, así que bueno, va a ser pesca y cumpleaños para... Pesca y festejo, pesca y festejo. Che, ya estamos arriba de la lanchas, ya salimos a navegar, así que bueno, vamos a ir con las imágenes y vamos a ir mostrando cómo está la pesca. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos acá en el lugar de pesca, carnada viva como... mojarra viva como carnada chino, perfecto. Sí, 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 mojarita. De nuestro amigo Matías, el cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, que siempre tiene la gentileza de facilitarnos las mojarras para poder hacer las notas. Así que bueno, le agradecemos al cordobés que nos haya facilitado la mojarra. Y bien la mojarra, ¿no es cierto? Buena carnada. Sí, sí, muy buen tamaño, muy buena carnada, así que gracias cordobés y bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Ahora vamos a ir mostrando los equipitos que vamos a utilizar, dale. Bueno, ya estamos en la zona de pesca, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar. Son equipos convencionales para pesca de pejerrey. Vamos a utilizar una caña telescópica a 4 metros, un micro reel cargado con multifilamento, en este caso 0.16, que anda perfecto para este tipo de pesca. Vamos a utilizar línea de flote de 3 bollas, sin bollón impulsor, sin puntero, porque no es necesario ganar tanta distancia en el lanzamiento. Vamos a arrancar con bajadas más o menos de 30 a 40 centímetros y bueno, vamos a ir regulando a medida que pase el día. Ahí a veces cuando el sol empieza a calentar hay que ir bajando un poquito más porque el pescado se va un poquito más abajo para comer. Tejimos mojarra viva como carnada, así que bueno, con todo listo ya vamos a iniciar nuestra pesca que la vamos a hacer al garete. Es decir, nos vamos a dejar ir llevando por el viento. La lancha va a tener un muerto porque va a ir frenando un poco la deriva para no ir tan rápido. Y vamos a hacer los lanzamientos y vamos a empezar a mostrar en imágenes los pejerreces que tiene acá. Laguna La Picaza junto al chino Pesca, pesquero del amanecer. Bueno, acá venimos con el primero de la mañana. El primero de la mañana es Ezequiel, un lindo peje lomo ancho. Espectacular. Bueno, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Un juvenil que se va al agua Eso Muy bien Se activó el pique chino Vamos con los pequerreres de la picasa Muy lindo tamaño Bueno Chinito Seguimos con los lindos pesques de la picasa Realmente muy lindo No son tamaños grandes pero son todos parejos Pequerreres muy muy parejos Lomo ancho Un pescado sano muy vigoroso al clavarlo Así que para recomendar Laguna de la picasa Pesquero del amanecer junto al guía chino pesca Acá venimos con otro del chino Está muy ventoso chino hoy La verdad que se levantó muchísimo viento Está muy difícil ver los piques Y está muy complicado hasta estar nosotros parados arriba de la lancha La verdad que mucho viento Pero el pequerrey está El pequerrey está El pequerrey está Bueno acá está mostrando dos capturas de Walter Muy lindo acceder Ezequiel espectaculares Vamos Muy lindo pescado ché Muy lindo pescado ché Muy lindo pescado Sanito Ligoroso Ligoroso Lindo pescado ché Venimos bárbaros chino Realmente La verdad que sí Al día de viento tan intenso que nos tocó Porque muchos piques directamente no lo hemos podido filmar Por el gran movimiento que hay arriba de la lancha Es mucho, mucho viento Sí, sí, sí Pero bueno Ahora calmó un poquito Y se activó un poco Vamos a tratar de controlar un poco los piques Los despeplares que estamos sacando Así que bueno Estamos en Laguna de la picasa Pesquero del amanecer Junto al guía chino Formaggio 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 Otro lindo ejemplar A pesar del viento y de lo mal que lo estamos tratando hoy Muy buenos ejemplares hemos sacado Un día bastante atípico, Chino, porque bueno, muchísimo viento Tuvimos que mover, cambiar de lugar Contanos un poquito qué hicimos Sí, 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 la verdad que largamos con una temperatura linda Pero con un viento respetable Estaba muy duro el pique, cambiamos de lugar Lo buscamos en más profundidad, más al medio Y se puso duro el tema del viento Y ahora lo minimo un poquito en reparo Y bueno, el pescado está en todos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, final de la jornada Final de la jornada, acá en Laguna La Picaza Pesquero del Amanecer Junto al Chino Formagio Chino Pesca Bueno, realmente hoy nos tocó un día bastante atípico De mucho viento, estuvo muy muy molesto el viento Pudimos hacer lo que realmente nos permitió el clima La pesca está, pudimos filmar unos cuantos piques Muchos piques no se pudieron filmar Porque realmente el movimiento arriba de la lancha Era muy molesto para estar trabajando con la cámara Pero bueno, pudimos mostrar en imágenes Que tiene buena calidad de pescado Buen pejerrey, mucha cantidad Si bien, acá el Chino nos comentaba Bueno, que fue un día bastante anormal en cuanto al pique Por lo revuelta que estaba el agua Porque es una laguna que rende muchas más piezas En las horas de pesca que hemos estado Pero las imágenes han demostrado que el pescado está Así que bueno, te agradecemos a vos Chino Por supuesto, por habernos hecho disfrutar de esta jornada La invitación está hecha Los servicios de Chino Pesca Un experimentado guía acá de Laguna La Picaza Están a su disposición Van a aparecer los teléfonos en pantalla No, el agradecido soy yo, Eduardo Y bueno, esto si bien estaba medianamente previsto El tema del viento Viste que a veces se da y a veces le erran Entonces bueno, dijimos Vamos a tratar de hacer una buena pesca De hacer una buena nota Pero bueno, el viento nos jugó una mala jugada hoy Así que la invitación está hecha para la próxima Y gracias por haber compartido el mediodía de tu cumpleaños Con nosotros arriba de la lancha El agradecido soy yo como siempre Y la invitación está dada Para cuando ustedes quieran volver Perfecto También agradecemos a Matías De Carnadas, el cordobés Que nos facilita siempre Las carnadas, las mojarras Para realizar nuestras notas Agradecemos también a Pallo, Argentina Que nos facilita la indumentaria Remeras, cuellos y gorras Para realizar todas nuestras notas Así que bueno, amigos pescadores Laguna La Picaza Pesquero El Amanecer Junto a Chino Pesca los espera acá En el sur de Santa Fe Será hasta la próxima Gracias Cuando ustedes quieran Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!